¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Hola! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Hola, hija! ¡Llegó la gozadera! Ahora vamos a bailar, la gozadera va a sonar Es conidero va a tocar, es como un guache tropical Ahora vamos a bailar, la gozadera va a sonar Es conidero va a tocar, es como un guache tropical Y llego la gozadera, y me echa de click Toca lo que quieras, si queda lo dejamos Lo que no, pues lo tiramos Lo que no, pues lo tiramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!